Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, está la conversión de un hombre que había perseguido a los creyentes, su nombre, Saulo de Tarso. Se le presentó Jesucristo en el camino, lo dejó ciego, recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo. Ese encuentro con el Señor lo convirtió en el gran apóstol de los gentiles, porque el nuevo orden comienza en un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.